Amigos míos, vean el calorón en el que estamos, un calorón sudado lo tonto, mis amigos, rapidito, vamos a hacer un videito de cambio de valero, porque me lo están pidiendo, vamos a cambiar los valeros a un motor ventilador de marca LG, pero te sirve para cualquier marca, no vamos a usar extractor de valero, ya voy a usar la técnica que aprendí por ahí hace muchos años y la sigo usando, funciona, ocupas, afloja todo, lubricante afloja todo, unas pinzas, y mucha paciencia, porque a veces se complica el sacar el motor, el problema es quitar el motor del aparato, una vez afuera, pues es más fácil, y así es donde vamos a cambiar los valeritos, para que no haga mucho, mucho, mucho ruido tu aparato, inclusive puede quedar serenito, serenito, como nunca, así que, quédate, vamos a cambiar los valeros, te digo como lo hago yo, para que tú lo hagas así de ese modo también, vamos para allá. Mis amigos, este aire acondicionado marca LG, como todos los que hemos trabajado aquí, hace bastante, bastante ruido, así que, vamos a cambiar los valeros, los valeros, los rodamientos, rodines, como le llaman en otras partes, es lo que está haciendo que haga mucho ruido este compadre, así que, hay que destaparlo, hay que abrirlo, hay que sacar el motor, y llegar hasta la flecha del motor, para sacar los valeros, y ahí es donde está el problema, donde se nos complica, ahora, porque no vamos a usar un extractor de valeros, ahorita, te digo como lo vamos a hacer, ven, aquí lo tenemos fuera de la casa, hemos retirado la tarjeta, hemos conectado el compresor, ahora, hay que quitar estos tornillos de aquí, este de acá, todos estos de aquí, los que vienen aquí a un lado, para sacar el condensador, mover un poquito el evaporador, quitar la turbina, y quitar el aspa, para retirar el motor, por favor, pues bien, quiero que veas como lo tengo ya, ahí llegamos a la, escucha ese ruido, mira, no sé si se escucha, suena muy feo, ahí tienes solamente un segurito, hay que quitarlo con unas pinzas, y por la otra parte, también, así está el condensador, vean, ahí está, bien, vamos a seguir, hay que quitarlo, sacar el aspa, para desmontar, el motor, vean, mis amigos, ya tengo la flecha, aquí está, ven, este es el truco, montarlo, en el taladro, vean, ahí está, si, que vamos a hacer, vamos a rociarlo, con afloja todo, cualquier marca que tenga, porque la flecha, tiene que estar bien lijada, si la flecha, no está bien lijada, nunca va a salir de ahí el balero, yo estoy usando una lija 180, y ahí está, ven, este, es el truco, montar, la flecha, aquí, y echarle a flotatón, y verás como, sale fácil, tan fácil sale, que hasta la mugre, se le va a salir, aquí está, una limpiadita, y vean, como está brillosa, la flecha, y así, le vamos a dar, en los dos lados, y ahorita, te muestro, como va a salir, bien, mis amigos, ya tengo, bien, lijadita la flecha, vean, está bien lijada, que procede, seguimos, con nuestro flotatón, vamos a ponerle, y, vamos a sujetar, con unas pinzas, el balerito, que no se nos caiga, como a mí, y lo vamos a poner, en una parte, fija, y solamente, vamos a golpear, aquí, en la pinza, y vean, como, está, afuera, prácticamente, afuera, sin hacer, mucho esfuerzo, y sin tener, un extractor, de baleros, profesional, ahí va, está dando, un poco más de lata, pero, de que va a salir, va a salir, hasta se deshizo, ahorita, sacamos ese pedacito, y así es como, extraemos, o sacamos, el balero, si te gustó, esta técnica, se las mostré, el año pasado, este año, no me había tocado, hacer un, video de esto, pero, ahí está, ven, ahí nada más, montas el nuevo, vuelves a lubricar, con, con el, afloja todo, y ya lo pones, y esto, que nos quedó aquí, pues simplemente, vamos a poner la pinza, y va a salir, va a salir solito, de hecho, está flojo, bien, así es como saco los baleros, mi nombre es Marco Segura, ya sabes, te veo, en un próximo, video, muchas gracias,